Música Empieza la competencia. Estamos emocionados con mucha adrenalina. Deslizamos nuestro pot dentro del tubo de vacío. Elon Musk está llegando. El lanzamiento de ocurrir ahora. Así que sostenemos la respiración, esperamos lo mejor y empieza la cuenta regresiva. Música Detrás de estos 15 segundos se esconde un año intenso trabajo. Se trata de una competencia internacional que cambió mi vida hace más de 5 años. Yo estaba literalmente enamorada de esta competencia. Solo pensaba en eso, solo quería estar en cerca de eso y todo lo que estaba alrededor de eso me emocionaba. Y lo curioso es que esta competencia no solo me ha enamorado a mí, sino que ha enamorado a miles de estudiantes en todo el mundo. Y es exactamente de esto lo que me gustaría hablarles hoy. Creo firmemente que participando en este tipo de competencia, los estudiantes llegan a aprender cosas que no aprenden en la educación tradicional. Por lo que este tipo de iniciativa, ya sea de tecnología o de cualquier otro campo, debería implementarse en los planos de estudios todos los colegios y universidades en el mundo. Esta competencia que les estaba comentando al principio, se trata del Hyperloop, que es un sistema de transporte que introdujo Elon Musk para poder viajar de una ciudad a otra en un futuro a velocidades de 1.200 kilómetros por hora. A estas velocidades se podría atravesar Costa Rica norte a sur en menos de 30 minutos. Para empezar a trabajar en esa tecnología, se introdujo esta competencia en la que participaron equipos de todo el mundo con un objetivo súper claro. Construir un prototipo, también llamado POT, el prototipo que viajara más rápido dentro de un tubo de vacío de 1.2 kilómetros de longitud, sin estrellarse. Estas emociones que vieron en el video, no solo las tuvimos durante esos 15 segundos, sino durante toda la competencia. Y es que investigaciones confirman que las emociones influyen en el aprendizaje. Los momentos que mejor recordamos son los momentos que vivimos con mucha emoción. Y lo mismo pasa con el aprendizaje. Las cosas que mejor aprendemos son las cosas que aprendimos con más emoción, con curiosidad, con alegría. Probablemente la mayoría de ustedes se acuerda del día de su graduación o tal vez de su primer examen de conducir. Pero lo más probable es que actividades que hicimos en piloto automático, como lo que almorzamos la semana anterior, o incluso si hace una hora apagamos la cocina, ya lo olvidamos. Cuando nos emocionamos, nuestro cuerpo se agrega adrenalina. Y está confirmado que por alguna razón los recuerdos durante ese periodo de tiempo se agudizan y se aprenden mejor. Y eso tiene mucho sentido con mi historia. Cuando yo estaba en la universidad, a veces tenía que aprender fórmulas que se me olvidaban fácilmente cuando no me interesaban mucho. Pero en las competencias cada vez me gustaban más y en general recordaba todo con mucho más claridad. Un ejemplo fue con el sistema de baterías. Como líder del sistema de baterías, tenía la responsabilidad de asegurarme de que teníamos suficiente potencia. Así que creamos un sistema para calentar las baterías que se basaba en una fórmula que había aprendido en algún momento en mi carrera de física, pero ya la había olvidado. En el momento en el que supe para qué servía esta fórmula, cómo la podía aplicar y que poder ganar podía aprender de esta fórmula, nunca más se me olvidó. ¿Por qué entonces en las universidades no aprendemos con más emoción? ¿Qué pasa si con la misma facilidad que nos acordamos de fiestas o eventos con amigos, nos acordáramos del contenido de clase? Y este primer análisis sobre la importancia de las emociones y el aprendizaje me llevó a darme cuenta de un segundo factor que me dio las competencias y no la educación tradicional. ¿Por qué no creamos un amor por el aprendizaje? Es decir, que nos guste aprender por el simple hecho de aprender. ¿Por qué en lugar de que nos comparen a todos bajo un mismo parámetro, como por ejemplo con exámenes, ¿por qué no animamos a que cada persona encuentre su hobby, su pasión, su competencia? Donde nazcan esas emociones. Y es que durante las competencias de SpaceX, todos hacíamos lo que hacíamos por aprender. Esto no era parte de una nota, de un curso, no recibíamos sueldo. Muchos de mis amigos no entendían por qué yo hacía lo que hacía sin que me pagaran. Porque también tenía que trabajar paralelamente para poder pagar unos gastos. Pero es que a mí me encantaba lo que estaba haciendo. Todos lo hacíamos simplemente por la pasión de estar ahí. ¿Por qué entonces no promover este tipo de iniciativas si las personas lo hacen con tanto gusto y cada quien puede desarrollar su propia habilidad en lugar de estar fijándonos en una nota? Y esto me lleva al tercer punto, la importancia de que las universidades y colegios fomenten el trabajo en equipo. En esas competencias, tuve la oportunidad de trabajar con personas de diferentes disciplinas. De ingeniería, de administración, de electrónica. En la educación tradicional, no tuve la oportunidad de estar de cerca con personas de disciplinas tan diferentes. Por ejemplo, la informática o la electrónica nunca me llamaron la atención. En el momento en el que supe cómo nuestro POT funcionaba, me di cuenta de lo mucho que me llegó a gustar la electrónica y de lo importante que podía ser la informática. En Costa Rica, por ejemplo, en muchas de las universidades, las carreras son muy especializadas. ¿Y qué pasa? Cuando los estudiantes quieren cambiar de carrera, muchas veces se desmotivan porque tienen que cursar muchos de los cursos nuevamente. Lo que hace que haya un mayor índice de exerción. Y este es solo uno de los beneficios que tiene el trabajo en equipo en este tipo de iniciativas. En el colegio, compites por una calificación. Compites contra tus compañeros, pero no con tus compañeros. El aprendizaje competitivo y el estar pendiente de lo que hacen los demás le quitan a uno la atención en lo propio y en lo que realmente lo haría uno salir adelante. En las competencias de SpaceX, las cuatro, las ganamos ante universidades como MIT, Delft y ETH. Y yo siento que en gran parte fue porque en cada competencia hacíamos algo que nos diferenciaba de los demás. Si hubiéramos estado siempre pendientes de lo que hacen los demás, no nos habríamos enfocado en lo nuestro ni habríamos seguido nuestro propio camino. En este tipo de iniciativas, las personas no son comparadas bajo un mismo parámetro, ya que cada quien desarrolla su propia habilidad, que es indispensable para el equipo. Y al final todos ganan. Las universidades también se benefician del éxito de los estudiantes. Mi universidad, por ejemplo, después de que ganáramos las competencias, recibió financiación de Baviera, que es el estado más grande de Alemania, y su reputación aumentó considerablemente. Yo invito a las universidades y colegios a que disfruten de estos beneficios y fomenten este tipo de proyectos que los estudiantes están hambrientos por tener. Y a los jóvenes los invito a que busquen su pasión, su competencia, su reto, que los inspire a levantarse todas las mañanas. ¡Gracias!